María Marta Ruiz Díaz, bueno, imagino que hay algunos nervios, sensaciones, vas a jurar como concejal el domingo, ¿cómo te preparás? Bueno, con mucho entusiasmo, con muchas ganas, pero no, nerviosismo no, es como que me siento familiar de este lugar y de alguna manera me tocó estar trabajando desde otros sectores, pero no, no, tranquila, tranquila, con muchas ganas, con mucho optimismo y esperemos que tengamos un buen año legislativo. Bueno, siempre estuviste en política, ¿verdad? ¿Te imaginabas en una banca? Sí, en realidad en el 2011 estuve en la lista y después renuncié y pasé a ser directora de deportes. La verdad que en ese momento no me imaginaba en una banca. Ahora sí, un poquito más madura, con un poquito más de gestión encima y bueno, ya entendiendo un poco de qué se trata todo esto, me siento ya un poquito preparada como para afrontar estos cuatro años. Imagino que tendrás algún tipo de problemática en mente para traer, para desembarcar, ¿qué te han planteado los vecinos o cuáles son los temas que te gustaría abordar en el Consejo Liberante de Oralmas, ya sea educación, salud, deporte? Mirá, en realidad uno es concejal de todos los vecinos, de todas las vecinas, de las instituciones, o sea que las problemáticas existentes son amplias, son muchas, por lo cual realmente no hay un área específica. Obvio que yo vengo del área deportiva, que hay mucho por hacer y en el cual me voy a comprometer a trabajar para gestionar y para sacar adelante a las mismas, pero no, mi predisposición está para trabajar con todos los vecinos, independientemente de cuál sea su necesidad o requerimiento. Me detengo, hay mucho por hacer, ¿por ejemplo? Y bueno, por ejemplo, en materia deportiva, bueno, sabemos de la necesidad urgente, del acompañamiento de las instituciones deportivas y la necesidad de más instituciones deportivas. Después tenemos asociaciones como 1NG, la Madre Teresa, necesita acompañamiento porque un rol fundamental lo que están haciendo ese grupo de voluntarias que están trabajando con ese fin. Después la realidad es que en todo lo que tiene que ver con la periferia, en los barrios, las necesidades de servicios básicos son claves, pero también en el día a día, lo cotidiano, la limpieza, la iluminación. Es real que las arterias fundamentales, digamos, de lo que es el pueblo, también iluminadas, hubo cambios, pero si nos metemos adentro de cada barrio, existen realidades en cuanto a todo lo que es seguridad, limpieza, mantenimiento, recolección de residuos, que me parece que son importantes. Y ni hablar de todo lo que tiene que ver con el bacheo, mantenimiento de todo lo que es el casco urbano. Otro tema importante que esperemos que parte de este gobierno desarrolló en todo lo que es la campaña, el tema del turismo. Si bien hay algunas licitaciones existentes, la realidad es que no alcanza con licitar. Hay mucho trabajo por hacer en materia de turismo, porque los servicios, el turista no alcanza con que lo pongamos adentro de un recreo. Hay un componente de cosas que también deben acompañar. Así que imagínate que son muchas las cosas por hacer y sobre todas las cosas, hay muchas cosas aprobadas, aprobadas, que no se ejecutaron. Entonces también es necesario no olvidarnos de aquellos que se aprobaron y que aún no lo vemos en la práctica. A un apartado, barrios, ¿hay alguno que te alerte más? No, no, mirá, en cuanto a servicios básicos, todos. Todos los barrios tienen diferentes necesidades. El casco urbano también tiene necesidades. Nosotros tenemos que trabajar por todos. La realidad es que uno hace un diagnóstico de situación. ¿La zona rural? La zona rural también, de caminos, de seguridad, por sobre todas las cosas. Vos cubriste nota de los vecinos. Pero cada barrio en realidad tiene su particularidad. En función de un diagnóstico de situación de ese barrio, uno debe trabajar. Bien. No puedo no preguntarte, ¿cómo sigue de ahora en más tu situación frente al Club Deportivo Independiente? Entraste en un club que estaba prácticamente quebrado, desolado. Lo reflotaron. Mucho tuviste que ver. Eso hay que reconocerlo. Es indiscutible. ¿Cómo seguís con el tema de Independiente? Bueno, tuvimos renovación de autoridades. Planteé. Me eligieron nuevamente. Me senté con la comisión directiva a plantear la propuesta que tenía. Y no, tuve el apoyo incondicional de mis compañeros, de trabajo, de equipo, para que lo tome y que iban a estar. Y de hecho, fue así durante toda la campaña. En principio, voy a terminar el mandato del club, que es mayo del 2024. Y, bueno, la idea es que otro compañero de equipo tenga continuidad en el mismo. ¿No te vas a correr del todo? Nunca te corres, o sea, es como de la política. Cuando me corrí en las anteriores, estaba porque estaba con el club, pero sí estaba. El club es tu familia, además. Lo pasamos todo el día. En realidad, estamos todo el día. Y son tres sedes, mucho para hacer. Y vos sabés que una institución, si uno tuviese más recursos económicos, podría hacer muchas más cosas. ¿Qué esperás del Consejo Deliberante? Obviamente, debatir, que es un debate sano, que se dan puertas abiertas. ¿Cómo te gustaría el Consejo Deliberante, si lo has visto? Mirá, lo sigo por la tele. Sinceramente, espero que sea un poco más dinámico, de más debate. Siempre en un marco de respeto. Pero, por sobre todas las cosas, espero que las necesidades o todo aquello que se levanta la mano y se apruebe, por sobre todas las cosas que se ejecute. Porque nosotros legislamos. Pero después hay una segunda parte, que es la ejecución. Y realmente, en ese sentido, hay muchas cosas que están pendientes. No te digo que me voy a dedicar a reclamar lo que no se hizo, pero sí recordarlo. ¿Algún referente político a nivel local, nacional? Raúl Basualdo, quien fue el que me dijo un día, estaba dando clases en la Escuela 1. Me dice, vení, te quiero en mi equipo. Y Néstor y Cristina. ¿Mirta Piñonte seguramente te ha dado, te da algunos tips, te va a... Es que Mirta está al lado mío hace años. Nos conocemos y yo he aprendido un montón estando al lado de ella. Y sí, acá nosotros trabajamos en equipo. Somos orgánicos y trabajamos previamente todos juntos. Lo último. Ganó Libertad Avanza el 10 de diciembre, asume Javier Milei. ¿Qué modelo de país te gustaría? ¿Qué esperás de la Argentina a partir de diciembre? El modelo de país que me gustaría es lo que no sucedió, un modelo de país que planteaba mi espacio. Sinceramente, por sobre todas las cosas, lo que quiero es trabajo para toda la población, seguridad, estabilidad laboral. Y que desde el punto de vista económico, tengo miedo al shock. No al gradualismo, sino ahora al shock. Tengo miedo que va a pasar el lunes. No es para asustar a la gente, pero realmente creo que vienen tiempos difíciles. ¿Ese miedo lo notás también en el vecino? ¿O te lo han dicho? Es que aún no ha pasado nada. Y como ha hecho durante la campaña, se manifestó con varias medidas. Y después lo fue modificando. O sea, voy a dolarizar, después voy a sacar el Banco Central. Entonces, es como que todavía el vecino no ha tenido. Y sí, ahora viene con un paquete de ley Omnibus. No sé cómo es que, bueno, hay que ver qué coloca en cada uno de esos asientos. Por eso, sinceramente, es incierto y un poco de temor. Bueno, para el domingo, ¿separaste la ropa? ¿Cómo te preparás? ¿Qué te dicen tus hijos? ¿Qué te dice tu familia? No, yo, viste, para la ropa. Yo soy muy esport, deportiva, me cuesta muchísimo. El outfit, me dijeron, te preparaste el outfit. Y bueno, sí, mis hijos vienen de La Plata. Y sí, voy a estar acompañada. No, están contentos. Pero por sobre todas las cosas, ¿cómo vas a ser? Armate bien la agenda. Esa es la palabra. Pero bueno, te mantiene viva. Bueno, estás jubilada en la ausencia. De todo. Bueno, felicitaciones y el domingo nos vemos. Bueno, muchísimas gracias. 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 Gracias.